Hola, ¿cuál es tu nombre? Ricardo ¿Qué auto trae Ricardo? 18, modelo 91, color verde ¿De qué club eres? Calavera del Box La Mantar en la Contrera, el mejor club ¿Podemos grabar tu hermoso auto? Sí, que la máquina de la ciudad nos acompaña Todos ustedes ven de hoy a la que nos acompañan Que nos quedan los cintas En este día muy especial En este día muy especial Hoy en este día son más especial ¿Qué? ¡Gracias por ver el video!